Es la una de la tarde con seis minutos, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, un gusto saludarlos aquí en Zona 3 Noticias, 91.5 de FM, miércoles 13 de septiembre, esperando que se encuentren bien, esperando que nos acompañen en los próximos minutos con la información y con todos los detalles que les presentaremos como cada mediodía aquí. Y claro, como siempre, la invitación para que ustedes hagan posible este espacio a través de sus reportes, a través de sus denuncias. Y hoy, si no pasa nada, que yo espero o no, estará con nosotros un abogado en materia laboral. Para todas esas dudas que tengan, y sobre todo teníamos una pendiente el día de ayer, que originó justamente el tema de la visita del abogado laboral, la denuncia de ayer. Ah, bueno, pues hoy serán atendidas. Así que, la línea WhatsApp, y también para que formen parte de la comunidad del reporte vial, 33 18 80 76 41. Esa es la línea WhatsApp. Y también nuestros teléfonos en cabina, que atiende nuestra compañera Ceci Delgadillo, 31 22 42 00, terminación 66. Y nuestras cuentas en la red social de Twitter, arroba Zona 3 Noticias y la cuenta personal, arroba Gabriela Informa. Esto es lo más relevante en materia informativa. Al momento, después de que la noche de este martes un juzgado le otorgaron una suspensión al magistrado Celso Rodríguez en contra de la convocatoria de un nuevo magistrado en su lugar, los diputados del Congreso del Estado se entramparon en la discusión de si toman protesta a los dos magistrados. También en el legislativo se nombró con 28 votos a favor a Ismael del Toro como nuevo presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. Anuncia el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, que donará la mitad de su quincena, es decir, alrededor de 42 mil pesos, a los afectados por el sismo del pasado 7 de septiembre. El fiscal del Estado, Eduardo Almaguer, informó de la detención de 13 personas en los operativos realizados en el municipio de Jocotepec en la última semana, logrando desintegrar dos bandas delictivas que se dedicaban al secuestro y al homicidio de personas en la zona ciénega. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral designó a tres nuevos consejeros electorales para integrarse a partir del 1 de octubre al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado. Se trata de Miguel Godínez Terriques, Moisés Pérez Vega y Brenda Judit Serafín Morfín. El coordinador del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, Enrique Dueñas, admite que es urgente resolver el funcionamiento deficiente que ha tenido el sistema de prepago con la tarjeta electrónica del nuevo modelo Ruta Empresa. Confía la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción que se cumplan los tiempos establecidos para la conclusión de la línea 3 del tren ligero y no se politice el tema. Vamos, información nacional. El gobierno del estado de Oaxaca informó que este miércoles se reanudaron clases en todos los planteles educativos de la entidad, con excepción de los 41 municipios del Istmo de Tehuantepec. Cruz Roja Mexicana ha recolectado 236.740 toneladas de ayuda humanitaria en sus centros de acopio ubicados en 16 estados del país. De estas, 130.560 toneladas se han enviado al estado de Oaxaca, donde se han repartido a 16 comunidades del Istmo. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad otorgar un día de dieta mensual por diputado, lo que equivale a un millón 228 mil 983 pesos, para destinarlos a través de la Cruz Roja Mexicana a acciones que permitan hacer frente a los daños ocasionados en Oaxaca y Chiapas por el sismo del pasado 7 de septiembre y por el huracán Katia. Se fija que ahí no hubo ningún problema para definir un día. Todos bien coordinados en la Cámara de Diputados, pero al final me parece que se vieron codos. Un día de sueldo para todo lo que ganan, pero bueno, pues es parte de la manera de hacer política en nuestro país. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia por el 170 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. En información internacional, Corea del Norte prometió acelerar sus programas militares prohibidos en respuesta a las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU tras su sexto ensayo nuclear. El número de muertes en Florida atribuidas a la tormenta Irma subió a 13, además de cuatro en Carolina del Sur y dos en el estado de Georgia. Además, Irma dejó 37 muertos en el Caribe. El comandante de los guardianes de la Revolución de Irán, Amin Yamini, anunció la detención de un miembro del grupo terrorista Estado Islámico que planeaba atentados para el próximo mes islámico de Muarram, en Teherán. El dólar se vende al mayoreo en 17 pesos con 78 centavos y en 17 pesos con 96 centavos al menudeo. La conferencia previa al duelo Saúl Canelo Álvarez y Janari Golovkin se desarrolla en unos minutos más. Los pugilistas darán sus últimas impresiones a los medios antes del combate del sábado. Continúa la primera fecha de la Champions League. El Real Madrid recibe al Apoel de Chipre, equipo donde milita el portero mexicano Raúl Gudiño. El Comité Olímpico Internacional oficializó en el Congreso de Lima-Perú las próximas sedes de los Juegos Olímpicos que serán París en 2024 y Los Ángeles para 2028.